Dices que el de ti se está olvidando Claro que está bien cuando hable con drama Porque simplemente se acuerdan de sus peores tragos ¡Chao! ¿Alguien me manda? Otro big mano, otro big Ahí nomás, sí Sí, fue ahí, entra ahí Bueno, sabes que acá tengo la razón Cuando salgo y le tono con la improvisación Te tono ya de todo porque tengo la nación Además no me pierdo en este mar de poseidón Porque yo poseo el don que la improvisación Te pongo la sanción Simplemente lo estás en condición Siempre es el uso de la razón Con mis recursos en pasión Porque sabes que acá siempre te ganan la improvisación Y que tú me ganes es una contradicción Sabes que acá simplemente me voy a equiparar Que tú me ganes es como decir que dos, tres vienen a la velocidad de igual Y si no se van a chocar Cambio, pero por eso hay bienes y no se van a chocar Y una máquina que controla igual que parece el rap Entiendes lo que digo, eres tarado No estoy en un mar, estudias tu manotazo de ahogado Estás equivocado, no es un mar de poseidón Es un mar de rimas y de mi improvisación Que quieras o no quieras ser el simple perdedor Y que vengas como venga yo voy a salir campeón Así que tranqui perro, ve mejor vete a tu lado Porque verdad que aquí ya te he ganado Tú estás en un mar, tú eres poseidón Vente de la realidad y sal de tu peli de ficción Tiempo ¡Fuerte! ¡Aplausos, gente! Chico, pasa 4x4 Mismo video lo van a cambiar Otro, perfecto ¡Para la volumen, va! ¡Para la volumen, mira! 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 ¡No me lo ven en un grado! ¡En 3, 2, 1, 1! Este es 4x4, lo siento más talento Lo que hago ojalá que yo rumbo, si también incremento Porque dan 4x4, porque quieren ver tu sufrimiento En un espacio y más lento Y más lento, pero yo tengo el instrumento Porque fue más tarde, sabes, tengo el conocimiento Cuatro por cuatro, más talento en tu condición Claro que hay más talento, pero yo le pongo más pasión Tú ponle más pasión, yo le pongo más que ganas El que dime en el momento, mi pana sí te profana Tú dices que tienes el conocimiento De que te sirve conocer si no está en tu vida diaria En tu vida diaria, cuando tengo camarada Porque yo te gano, te muestro la salida o en nada La verdad, tengo el conocimiento pa' la parte pa' las patas Porque la verdad, tengo el conocimiento ya no está en nada La salida o la entrada, tu entrada está cadáver Por donde tú estás saliendo, yo lo tomo con mi entrada Así que oye rapero, mejor tú quédate callado Por lo visto, lo que has dado, tú estás en nada Me dice este chico que la entrada ya no sirve para nadie Que la salida también está cagada Pero entonces yo me quedo en el centro Masallando con la fuerza pa' mantenerme siempre adentro Te te saco para afuera En la competencia de las palmenos esperas Oye rapero, tú estás perdido Mi rap en mi cuerpo es un bucle repetitivo Oye idiota, no la contas, tú no brotas en mi nivel Como viento en popa y hace topa para ver Sabes que choca y te disloca tu mente para sorprender Porque te lanzas notas que mi cuerpo no puede entender No sería mi mente porque mi cuerpo solo es físico Acá está todo el subconsciente Tú no lo entiendes porque eres animal Pero si lo escuchas, tú captas la masa subliminal Última salida Pero si lo escuchas, yo te mando un mensaje astral Está bien que tu mente no lo puedo tocar Pero las palabras llegan al alma E incluso más allá Tiempo Fuerte Te mando un mensaje astral